¿Dónde están? ¿Y alguien sigue disparando? ¿Alguien dispara? Ah mira, hay otro ahí corriendo Tengo 14 balas Ya mira, lo di, le di Francazo, esta es la grábula Lo voy a ir saltando Mamá Iván, ¿qué te cubriste? Ajá, ¿alguien dispara no? me los hay, me los hay tómalo francazo yo ahí tiene no se cuantas cosas voy a por lo que dejo el tío chau